Otra cosa que supe es que ustedes con Miguel, Baroni, su marido, ese gran actor, juegan todo el día a actuar de alguna manera. Y un día, los dos solos en un ascensor se pusieron a actuar, él te dijo, sit, como el perro. ¿Quién contó eso? Es que yo era uno de los que estaba fuera del ascensor. ¡No! ¡Claro! ¡No! Y entonces, claro, nunca se me olvidará. Entonces, se abre el ascensor y tú estás sentadita así en una posición rarísima, él parado. Lo que pasa es que estábamos en Cali y sí, entonces me decía, ¡Fush! ¡Cati! Aquí, aquí, como le hacemos a Simón. Entonces yo me voy así, al lado de él. Entonces me decía, sit, ya, ya. Me hizo sit. Entonces yo hice sit, él estaba parado, yo hice así. ¿Cómo, Simón? Se abrió el ascensor y entró, además que Miguel de este tamaño, yo se me ha chiquita quedó así y abren la puerta. Y había como un señor, como un gringo, todo eso. ¡Ups! Cuando él ven, pensó que estábamos en otra... Uy, no, es aquí la... Sí, tengo que haber sido Miguel porque nadie más... No, sí, yo estaba afuera. Yo era el que estaba al lado del gringo. No, no sé, sí, ahora me puse roja. Katy, ¿pero tienen que trabajar ustedes en cosas muy apartes? Sí, pero igual es rico, es rico porque, pues la actuación tiene días en que uno graba demasiado, uno tiene que llegar a la casa, estudiar mucho para el otro día, entonces, bueno, hay días así. Sí, pero de pronto hay días en los que tú no grabas. Claro. Entonces uno aprovecha esos días y toca... Hoy en día, pues, sobre todo a las mujeres nos toca como hacer de todo, entonces es llegar a la casa, atender al marido para que vea, no se sienta abandonado porque eso no se puede hacer. Hace la comidita, está ahí, y después se va a estudiar. Toca como saber organizarse y sí, se puede. ¿Sí? Oiga, ¿y ese sinvergüenza es buen marido? Sí. ¿Sí es buen marido? Sí, yo decía que mi papá era el último buen marido que quedaba en la vida. Pero se achó que han sido regios maridos. Pero, pero, Miguel es... ¿Y los varones? Muy buen esposo, pues hasta ahora, uno no sabe qué va a pasar mañana, pero hasta hoy... ¿Ahora? Está bien. Hasta hoy no tengo, pero esto... Aquí tú ve a tu familia política, ¿viste el programa? Sí, claro. Sí, yo siempre me lo veo. Me lo ponderaron mucho.